Una innovadora plataforma denominada Port Community System o PCS comenzará a operar en Puerto Valparaíso, revolucionando el transporte nacional. Así se dio a conocer en el primer encuentro de logística y comercio exterior Valparaíso 2012, realizado recientemente. Este Port Community System principalmente lo que hace es poder atender en una plataforma tecnológica, es que el usuario del puerto Valparaíso sienta que operar por Valparaíso primero es absolutamente eficiente, que los costos que ellos operan son costos absolutamente razonables y transparentes, que operar por Valparaíso es seguro. El PCS es fruto del trabajo realizado por toda la comunidad portuaria, representada en el foro logístico de Valparaíso, Polobab, y está precedido de gigantescos pasos dados por el terminal, como el desarrollo de su nuevo acceso sur y la zona de expansión portuaria CEAL, lo que permitió sacar más de 600.000 camiones al año del centro de la ciudad. A esto se suma el sistema de gestión de transporte, que gracias al uso de GPS y de modelos computacionales, redujo considerablemente los tiempos de espera de camiones y agilizó el despacho de contenedores. Normalmente un contenedor cuando ingresa, por ejemplo, en el terminal, el tiempo promedio máximo que nosotros hemos calculado son 19 minutos. No olvidemos de que una carga en promedio en el puerto de Valparaíso antes estaba cerca de 10 horas. Ahora, ese sistema que he mencionado generó al puerto un ahorro, o genera al puerto un ahorro de 52 millones de dólares anuales. Evidentes beneficios que seguirán multiplicándose, porque el Port Community System añade nuevos objetivos, como integrar al proceso logístico a los exportadores e importadores de la pequeña y mediana empresa, que son usuarios gravitantes del terminal. Solamente indicar que el año 2011, en Puerto Valparaíso, operaron alrededor de 5.000 empresas exportadoras. De esas 5.000 empresas exportadoras, el 40% de esas son pequeñas y medianas empresas. En el caso de la importación, cerca de 18.000 empresas importaron por Valparaíso el año 2011, y el 62% de esas empresas a lo más exportaron un contenedor. Por lo tanto, la responsabilidad que tiene Puerto Valparaíso con este proyecto es poder atender a ese pequeño y mediano empresario. Por eso el nuevo sistema no se agota en una propuesta logística, sino que su meta es mucho más ambiciosa, confiesa Dabañino. Y además, tenemos otra misión, que el puerto de Valparaíso debe transformarse, en el corto plazo, en una plataforma de negocio. El puerto de Valparaíso tiene que transformarse en una plataforma de negocio para Valparaíso, para la región de Valparaíso. La idea es agregar valor y trascender los límites del puerto para contribuir así a mejorar el engranaje de la logística nacional. Y lo que estamos tratando de armar ahí es un proyecto que cruce transversalmente a todo el comercio exterior chileno. El Port Community System comenzará a implementarse en octubre próximo, y se espera que quede plenamente operativo en septiembre de 2013. ¡Gracias!